Chicos anteriormente ya habíamos revisado todas las ligas por rango de precio Empezando por la Premier, la Serie A, la Liga Francesa Y hoy es el turno de la Bundesliga chicos El turno de hoy es para la Liga Alemana Así como hemos estado revisando los rangos de precio por ligas Quiero que ustedes también comentarles me digan si es que buscan algún rango de precio Pero por países chicos El último rango de precio de la Bundesliga antes de los TOCs Así que bueno gente, si es que ustedes pudiesen apoyar este tipo de contenido Ya que demora bastante en hacerse No se olviden de suscribirse y darle like para poder seguir subiendo más de este tipo chicos Si este video llega a los 300 likes Hacemos el rango de precio más votado del país que ustedes elijan Así que dicho esto chicos Quiero decirles que estamos en directo todos los días en Twitch Abajo en la descripción tiene enlace a mi cuenta Y cualquier duda o cualquier pregunta me pueden contactar ya sea por Instagram o por Twitter Antes de empezar como siempre un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Buy es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU Vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Buy El link está en la descripción Y bueno chicos Empezamos con lo que siempre les vengo diciendo En cada rango de precio sobre los arqueros chicos Y es que no vale la pena gastarse Tantas monedas en un arquero chicos Es lo que yo les vengo todo diciendo Cada vez que subo este video Que todos los arqueros tienen sus buenas tapadas Como sus cagadas Así que chicos Lo más salomónico es cogerse un arquero Que les da química y les rinda bien Si alguno de ustedes tiene un arquero Que ya les va bien Y aparte linkea muy bien con los centrales que tienen No hay necesidad de cambiarlos chicos Así que bueno Diciéndole esto gente Yo creo que tienen las opciones baratas Que son Gulag y Castle Que son dos arqueros que a día de hoy Siguen rindiendo muy bien Gulag y If Bueno la carta es If mejor dicho Trap Headliner Y además también tienes a Neuer Food Verde Chicos con Si quieres hacer 5 skills con un arquero Que vas a querer triplicar a los delanteros Pues adelante Pero lo veo totalmente innecesario Creo que con un Gulag y un Castle Vas bastante bien Y bueno Nombrar a cada uno de los arqueros Sería un poco pesado Hay gente que va a decir que le da mejor Radeki Hay gente que le va a decir Mejor cualquier otro arquero Así que chicos Solamente vayan por el arquero Que a ustedes les va bastante bien Y con eso Basta Así que Vamos ahora con los laterales derechos Y si gente Esto es como ir a una avenida En busca de prostitutas Que es que todas son baratas Lo único que tenemos en lateral derechos Es Embabu, Embabu y Trimmel Puros laterales derechos Baratos Así que solamente tenemos 20.000 monedas para el Embabu de Hielo 18.000 monedas para el Embabu de Fuego Y 29.000 monedas por Trimmel Food Capitans Chicos ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Que ninguno tiene skills Y que La verdad es que uno es más tronco que el otro Y en si el Embabu pues La verdad es que los dos son casi la misma carta Lo único que hay que diferenciar es Uno va a ganar un poquito más De pase Y el otro va a ganar un poco más de defensa Pero en si las dos cartas son muy similares Yo he durante mucho tiempo usado la carta de hielo Y la verdad es que a mi me ha gustado Y por otro lado tienes a Trimmel Con un poquito más de stats Que tiene una defensa y una física un poco mejor Pero bueno en el caso de Embabu Por ser del Wolfsburgo Y por ser suizo Por ahí que puede linkearse un poco mejor Dentro de la Bundesliga Chicos No hay más opciones a día de hoy Esperemos que para tots Hayan opciones que sean de nivel Para poder aumentar la oferta Luego tenemos a los SBCs Que ahí bueno Todavía quedan algunos Que está Frimponk Liner y Pavar Chicos Una F Y los que quedaron con cara de payaso Así como yo pensando De que Pavar iba a subir Cuando el Villarreal los elimina Así que bueno Frimponk para empezar gente Es un lateral derecho Que si alguno de ustedes Lo ha venido utilizando Sabe que tiene sus limitaciones 3 y 3 Warrex elevado elevado Liner que a día de hoy Pues también tiene sus carencias Sobre todo a nivel de ritmo Que tiene buen físico Por lo demás No tiene muchos links Por ser del Borussia Monglet Batman Y Pavar Por último Tienes a un lateral Que no es tanto pensado Para el lateral Que como central Yo creo que jala bastante bien Tiene buenos perfect links Con Tolizo Y con Lucas Hernández Pero bueno Sin el ater Y tampoco es que se vaya a sentir Tan tan necesario Para usarlo por banda ¿No? Cada uno con una propia característica Chicos Y bueno Va a depender de cada uno de ustedes Que es lo que han buscado Para su lateral Pero en sí Comparado con los tres Que ya teníamos anteriormente Definitivamente me quedaría con Liner Como el lateral Más ofensivo de todos ellos Y que posiblemente Sea el que más le pueda gustar A la mayoría Vamos ahora con los centrales Chicos Y acá sí que hay una mayor oferta Chicos Acá sí podemos escoger Muchos Esto es como ir a una fiesta Gente Donde encuentras un montón De mujeres hermosas ¿Y por cuál te vas? Obviamente por la masculona Acá nos vamos a ir Por el que corra más Lo mismo va a ser acá Así que nos vamos a ir Por hincapié y por Collins Aunque Collins tiene la desventaja De que a diferencia de hincapié No tiene tanta percepción defensiva Así que Desde ya les voy diciendo Cuál es mi alternativa Barata Dentro de los centrales Primero empezamos con Clusterman Que es una carta Que ya se va quedando corto A día de hoy Yo creo que ya El ritmo pues Se siente El defensa y el físico No está mal Pero todavía le falta Algo más de salida Acá en GIF chicos Es una carta que a día de hoy Pues tampoco es que sea La gran cosa Pero tiene unas stats Algo interesantes Con respecto a la defensa Y el físico Y además Suma un poco más En lo que es el ritmo ¿No? Tres puntos más Que siempre a veces Es en la diferencia Por otro lado Tienes a Collins chicos Que no me gusta Su percepción defensiva Igual lo pongo Porque es un jugador Que corre Y creo que eso A mucha gente le interesa Por lo demás Le hace falta un upgrade De todas maneras En alguna futura carta Ni a KT chicos Pierde seis puntos de ritmo Con respecto a Collins Pero gana en defensa Que yo creo que Bueno en ese aspecto Lo hace bastante bien Y sobre todo en salida Y también en nivel de Lynx Por ser francés Tapsova ya se va quedando Algo corto chicos Es más que todo pensado Para centrales iniciales Y siete K solamente Jugador con un ritmo Bastante bueno Defensa y físico También bastante decentes Y un pase que simplemente Es cumplidor En Vika chicos Es una carta que a día de hoy Para mí sigue siendo Una de las mejores Calidad precio Ochenta y siete mil monedas Para el central francés De Leintrach Y yo les debo decir Que es una verdadera bestia Chicos Yo sé que hay mucha gente Que quizá prefiera un CONAT Pero yo prefiero en Vika Antes que el otro jugador De Liverpool Teniendo en cuenta Que es más barato Y que a nivel de Lynx Pues es bastante similar Por ser francés Pero bueno Liverpool siempre pesa más Y por otro lado Tiene esa Boyata Food Capitán Chicos Que también es una carta Muy buena Que quizá un poco Infravalorada Por el tema de los Lynx Por ser belga Y del ser del Gerta Que los Lynx ahí No son muchos Y por último Tiene esa hincapié Que ya les había dicho Que para mí Es la mejor opción Dentro de los baratos Yo sé que a plan de mi defensa Sería hincapié Con Indica Aunque también le podría Dar esa oportunidad A Boyata Porque la verdad Es que entre ellos dos No harían ni 150 mil monedas Si es que los quiero fichar ambos Luego ya tenemos A los caros chicos Que es Lucas Hernández Clusterman Y Lacroix Lacroix llegando a costar Casi medio millón Con 93 de ritmo No es para menos Clusterman Food Fantasy Que con 91 de ritmo También se defiende bastante bien Y Lucas Hernández Que la verdad Es que tiene buenos links Buenas stats Pero no va a seguir subiendo más Porque el Bayern quedó eliminado Y se va a quedar con esta media 88 Vamos ahora con el único Central SBC Que a día de hoy Puede seguir jalando algo Pero que yo lo colocaría En el tier de los baratos Ya no está a la altura De un Lucas Hernández De un Lacroix O de un Clusterman Incluso yo preferiría Un hincapié Antes que un Zule Pero bueno Todavía por si alguno de ustedes Lo lleva Me lo puede decir en comentarios Que tal le baja A estas alturas Vamos ahora con los laterales Izquierdos chicos Y acá pues tenemos Una mayor oferta Entre comillas Aunque la verdad Que algunos laterales Son bastante normalitos Empezamos con Davis Como uno de los baratos Y bueno Lo podemos utilizar todavía Aunque ya le falta Defensa y físico Y creo que a día de hoy Pues lo más rápido Va a ser outgradearlo Tenemos a Jules de hielo Y a Jules de fuego chicos Que la verdad No varían en nada Son lo mismo los dos Ambos son igual de basura Aunque habrá gente Que quizá le guste Y por ahí Bueno Todavía lo siguen utilizando Pero yo les digo Que Jules a día de hoy Es una carta bastante floja No tiene tanta defensa Y en físico También se queda algo corto Por lo que cuesta 20k Chicos No se esperen que por 20k Logren conseguir algo Que les rinda a nivel top Pero bueno Para una salvada Por ahí que puede ser Luego tienes a Roussillon Chicos Food Fantasy A Davis Rule Breaker A Guerrero Food Verde Y a Gunter Roussillon Que estamos a la espera De que suba Todavía no sabemos Si es que va a llegar A tener un upgrade Esperemos que sí Davis Que bueno Consigue un poquito Más de defensa Y físico Y también mejora Nivel de pase Y dribbling A costa de perder Ritmo chicos Pero creo que lo merece Igual Es una carta Que con una ancla Va bastante bien Y que no se diferencia Mucho del Player of the Month Que ya salió Hace varios meses Guerrero chicos Pensado para ser un MC La verdad es que Las 5 de pierna mala Le vienen muy bien Es un jugador Que la verdad Es bastante Polifuncional Porque hay gente Que lo puso como lateral izquierdo Que lo puso como MC Que lo puso como MC Y también aporta muchísimo Por ataque chicos Así que bien por Guerrero Unas stats que Para un jugador de 50k No vienen mal Y por último Tenemos a Gunter chicos Que mejora con respecto A su carta Winter Pero aunque tiene 3 y 3 Es algo que a mi Probablemente no me iba a convencer Del todo Defensa y físico Pues más o menos La de físico está brutal La defensa Si muy bien Para ser un lateral Y creo que bueno Es una carta Que quizá no muchos Utilicen por el tema De que van a preferir Un jugador como Rusillo Pero por 35k No veo nada malo Un jugador de estas características Si tuviese que elegir Entre uno de ellos chicos Para mi mi opción Ahorita en estos momentos Sería Guerrero Vamos ahora con el único Lateral izquierdo Que hemos tenido de hoy Y es Davis El único en SBC Que rinde Tenemos otro Gunter Pero ya se queda Bastante corto Y que está a la altura Más o menos Del mismo Davis Rule Breaker Que vimos hace unos minutos Hace unos segundos Vamos ahora con los MCDs Chicos Y acá también La oferta es bastante limitada Tenemos a Core En su versión Food Fantasy Que tiene 86 de media Y 19 mil monedas A Héctor Que salió demasiadas veces En Player Peaks Y en sobres En su versión Food Capitans A Tyler Adams Que yo la verdad Es que me sorprende Que sea tan barata Una carta que corre 89 Y que en verdad Ha demostrado ser Un muy buen jugador Y un Limer Food Verde Y que tiene 5 skills Y que no va nada mal Con ese 88 de ritmo Chicos Cada uno de estos jugadores Tiene una característica Bueno Similar por así decirlo Limer con la única diferencia De tener 5 skills Que eso lo cambia todo Tyler Adams Bastante rápido Y bueno Héctor diríamos Que es el más flojo De todos estos Si yo tuviese que quedarme Con uno chicos Definitivamente Me quedo con Limer Porque es un Core Con 5 skills Con buena defensa Unas stats Que no van nada mal Y que con una carta de sombra Se potencia al máximo Su ritmo Vamos ahora con los volantes Centrales chicos Y acá ya tenemos Unos MCs también Contados Empezamos por Goretzka En su versión de oro 22 mil monedas Para el MC francés Ya creo que lo que Cada uno de ustedes Debería buscar Es el Goretzka Y la verdad es que Durante buen tiempo Ese Goretzka Estuvo bien caro Ya se ha puesto A un precio De media prácticamente Y es lo que yo les decía El Goretzka normal El Goretzka ahí No se siente mucho La diferencia Así que Si ustedes quieren ir Por ahí a algo Que puedan sentir La mejora Vayanse por el Goretzka Mención honorífica Que ahí si es una carta Bastante más completa Con un ritmo brutal Con una defensa Bullet gang Pero no dejen de lado Ese toliso Que por 65 mil monedas Siendo francés Y del Bayern Tiene muy buenos links 3 y 3 es lo único malo Goretzka mejora Un poquito más La pierna mala Y por último Tienes a Bellingham Chicos Que es una auténtica locura Yo lo pude probar En un draft Porque es la única manera En la cual puedo probar Juegos de más de un millón De monedas Y yo sé que muchos De ustedes también Hacen lo mismo Pero bueno Bellingham Para resumirles Es un jugador Muy muy top Parecido a Giorginho Totti En algunas cosas Chicos No por algo cuesta Un millón de monedas Y debo decir Que habrá gente Que incluso lo prefiere Al jugador inglés Porque es una auténtica Maravilla Chicos No está Dentro de las cartas Que mucha gente utiliza Porque si ustedes Se van a Food Champions No es que mucha gente Lo vaya a usar Pero tengan en cuenta Que también es un tema De links La Bundesliga De por sí No tiene tantos Delanteros para linkear Así que el hecho De que Bellingham No sea tan utilizado Como otros jugadores No hace de que sea Un jugador bastante completo Y que para mí Sea una de las cartas Totalmente recomendadas Vamos ahora Con el único MCFC Bueno Único no tanto Porque tienes la carta De 90 Pero si ya te has hecho La de 90 Pues la de 91 Es casi similar Solamente que más barata Y una EFRE tremenda Para quienes se lo terminaron Cuando el Nkunku Salió a los días después Así que bueno Tenemos este Nkunku De 91 Está como DC Pero no está pensado Para ser DC Chicos Es una carta para MC 4 skills 3 de pierna bala Warrakes de medio medio Y por lo demás Es una carta que Para mí va a rendirles Tranquilamente a nivel de TOX Así que Vamos a esperar Como es la locura De carta que va a sacar Nkunku en su versión TOX Porque de por sí Es el jugador O uno de los jugadores Que más cartas Hemos tenido hasta ahorita En Ultimate Team Vamos ahora con los MC Chicos Y acá tenemos a Camada Y a Sosvolay Camada el jugador Del Eintracht Padre del Barcelona Que bueno La verdad es que Por 22 mil monedas No se puede pedir más Un jugador que Con una carta de cazador Va bastante bien Sosvolay por otro lado Chicos Se ve bastante bien Todo bonito Con ese 91 de ritmo 90 de tiro 91 de pase Y 93 de dribling Pero si se fijan En sus stats De balance Van a ver que es bastante baja Y no acorde al 93 Que se muestra acá Por esa razón Yo diría que mejor Vayan por un Camada Si es que pues Les preocupa el tema Del giro Para aquellas personas Que no tienen tan buena conexión En Kungu Headliner Que se desplomó totalmente Por el En Kungu Player of the Month Que salió Así que bueno Por 106 mil monedas Igual sigue siendo una opción Por si alguno de ustedes No se quiere hacer El Player of the Month Y por último Y por último Tienes a Wirtz Y a Royce Chicos Que Wirtz En su versión Foot Bueno Estrellas Futuras De Foot La verdad es que va Bastante bien Solamente pondrá en el motor Y ya tienes un MCO Bastante completo Con 4 y 4 Y Royce Foot Capitans Que la verdad es que Tiene unas stats Muy similares A lo que era el Foot Barley del año pasado Solo que sin las 5 skills Pero es una auténtica Bestia chicos Los puedo usar De MCO De MP De DC E incluso como extremo izquierdo O extremo derecho Warrex de elevado a medio Que lo potencian A que siempre esté Pegado más al área rival Que al medio campo Y que para mi De estos 5 Pues va a ser el que mejor Destaque chicos Pero calidad de precio La verdad es que Camada no se viene mal Por si alguno de ustedes Quiere probarlo O quiere utilizar algo diferente O darle línea de escena A Kata Moments Que le salió en su WoW sobre DCBC De icono asegurado Vamos ahora con el único Adjetivo que también Es decente a día de hoy Que es Steel chicos La carta Foot Capitans Para quienes se lo han hecho Creo que con una carta De motor va bastante bien Un jugador con 4-4 Y Warrex de medio-medio No se le puede pedir más También por una carta Adjetivo No estará al nivel de un Royce Pero si tranquilamente Puede competir con los mejores Bueno con los baratos Que tenemos dentro Del MCO en la Bundesliga Vamos ahora con los extremos derechos Y acá la verdad La falta de variedad Hace que prácticamente Las opciones se limiten a 4 Luquevacchio con Silas En Boomba Que por si de los dos Yo prefiero a Silas Porque tiene 5 de skills Porque al final Tiene un 5 y 5 Aunque el body type No sea el mejor Para usarlo por banda Igual yo lo utilizaría Tienes al Luquevacchio Que la verdad Es más para DC Y a estas alturas Pues se queda bastante corto Y el body type No es el mejor Y tienes a Nauri Y a Sané chicos Que Nauri todavía Seguimos esperando A que mejore Lastimosamente No consigue la racha De victorias Y creo que las stats A nivel de ritmo Pues son bastante disparejas Como para que alguien Lo utilice para correr Sané por otro lado Si corre bastante Y es muy veloz Pero tiene 2 de pierna mala Y por solamente ser El único extremo derecho Linkeable Por así decirlo Para armar híbridos Pues es el precio En el que está actualmente Pero definitivamente Me vio con Silas chicos Es una carta que Por 43 mil monedas Va bastante bien Porque para 5 y 5 No se le puede pedir más Para el precio que tiene Vamos ahora con el único SBC Que ha valido Totalmente la pena Dentro de toda la Bundesliga Y es Caliuri chicos Yo sé No es el único Pero a ver Quiero maximizar Lo que ha sido Caliuri Dentro de mi equipo chicos Porque la verdad Es una auténtica bestia Ya subió 2 puntos Con respecto a la carta Que salió Y estamos a la espera Del último partido Donde Caliuri pueda asistir O pueda marcar Para que tenga Una media 92 Aún así no llegue a subir a 92 Y se quede con 91 El jugador de Luxburgo Es de los mejores jugadores Que he podido probar Como MC Como extremo derecho Como lateral derecho Como MCD Como MCO Chicos Es una auténtica maravilla Así que quienes no se hicieron A Caliuri Se han perdido un jugador Bastante divertido Y bastante involucionario El Sarge Roberto Bueno italiano Lo tenemos aquí Vamos ahora con los únicos Extremos izquierdos Chicos Y acá si está Bastante Pobre chicos Solamente tenemos A Diaby Y a Sané Y creo que a nivel De lo que rinden Actualmente estas dos cartas Yo los esquipearía Y buscaría Alguna otra alternativa En otra liga Son dos jugadores Bastante flojos A día de hoy Diaby tiene dos De pierna mala Y Sané igual Así que chicos Si alguno de ustedes Tiene que buscar Un jugador extremo izquierdo Coloquen un DC O un extremo derecho Con 7 de química Y se olvidan De que existen Extremos izquierdos Vamos ahora con el otro SBC chicos El padre del Barcelona Kostic Que bueno Es más para MC También salió su carta De la UEFA Europa League Que van por ahí Pero a ver gente Está más pensado Para ser un MC Definitivamente Vamos ahora si Con los delanteros Centros chicos Y acá estamos llegando Ya casi al final del video Tenemos pocas opciones Pero bueno Son las que hay Primero tenemos En Bolo Y Abebu chicos Que Bolo Se queda bastante corto Por el regate Y lo pesado que es Pero bueno Si alguno de ustedes Quiere armar su equipo De híbridos suizos Adelante Tienes a Abebu Que si mejora la pierna mala Tiene 5 de pierna mala Chicos Y es un delantero Que para algunos Puede ser incluso revulsivo Porque es rápido Porque tiene buen tiro Y porque le pega bien Igual con las dos piernas Por otro lado Tienes a Coman A Haaland A Joe Gomez Y a Leigh Wandowski Por si alguno de ustedes Está pensando En algún delantero caro Coman que tiene 4 y 4 Mejora la pierna mala En eso se ayuda bastante bien Haaland Mención glorífica Que yo no iría Personalmente porque tiene 3 y 3 Y Gomez Que si mejora con el 4 y 4 Y es una opción Bastante buena Para aquellas personas Que busquen un delantero Dentro de la Bundesliga Chicos Y ya para finalizar Tienes a Leigh Wandowski Totti No es la mejor carta Para ser centro delantero Pero aún así es un Totti Chicos Y de eso se tiene que valorar Un poco increíble Como es que es incluso Más barato que Que Gomez Pero bueno También tened en cuenta Que Gomez te da link Con todos los jugadores De la Bundesliga Mientras que Leigh Wandowski No Pero es un Totti Y por eso también Debería valorarse como tal Pero bueno chicos Si tuviese que quedarme Con una dupla de delanteros De acá Me quería con Bebu Con Legua Igual Coman Es para aquellas personas Que busquen un delantero rápido Que no sea tan tronco Aunque A ver Por ahí que Tampoco es el más ágil Pero Legua Definitivamente es una opción Pues un poco más difícil De controlar Para muchos usuarios Así que Bueno Antes de terminar chicos Queda el último jugador SBC Que es Molen Por si alguno de ustedes Se lo hizo Un delantero bastante rápido Que tiene buena agilidad Pero la única pega Es que tiene 3 de pierna mala Chicos Pero definitivamente Va a ser mejor que el embolo Va a ser incluso mejor Para algunos que Bebu Pero ya va a depender De cómo sea su estilo de juego Así que chicos Este ha sido el recuento De lo que es la Bundesliga Quiero que ustedes en comentarios Me digan si es que faltó algún jugador Si ustedes agregarían a uno o a otro Y ya nos estamos viendo En el próximo video Adiós